Por el hecho de que los procesos artísticos son un complemento vital en la educación, varios grupos de baile se han conformado y son liderados por la personera de la institución educativa normal Sagrada Familia, Melanie Sepúlveda. La iniciativa de crear los grupos de danzas empezó cuando me lancé a la personería del colegio, entonces esta era una de las propuestas, crear grupos de danzas para la institución y hay tres grupos, está el semillero Antara que son niñas de 5 a 9 años más o menos, Antara que es un grupo de 9 años a 13 y el grupo urbano que se llama New Dance que ya son niñas de todas las edades. Bueno, en los ensayos y en los grupos les inculcamos más que todo tener responsabilidad, disciplina, puntualidad, también inculcamos mucho de que nos sintamos como una familia. Una iniciativa que fomenta el desarrollo motriz, potencia habilidades cognitivas y creativas, al igual que proyecta la visión en un futuro de varias participantes de estos grupos. Fueron a mi salón y nos dijeron que quien quería participar en danzas, entonces yo dije que yo, porque yo desde pequeña estaba en danzas, porque mi sueño ha sido ser bailarina profesional. Porque me da más flexibilidad, no me da pena salir al público y porque me represento por medio de los movimientos. A mí me gusta mucho bailar, vengo aquí a hacer lo que me gusta, además de que me gusta mucho ver a mis amigas. Y yo en el futuro a mí me gustaría ser una bailarina profesional, entonces me gusta venir acá a ensayar, porque sé que mientras más practique, en el futuro mejor voy a ser. Es muy importante que los niños y jóvenes hagan parte de estos procesos, ya que aprenden más a integrarse con las demás personas, a dejar el pánico excénico y a mejorar su expresión corporal. Actividades extracurriculares que deben ser apoyadas y acompañadas, ya que hacen parte de estrategias que fomentan el aprendizaje de sus participantes. Además, contribuye a la salud física y mental de los aprendices.